Se han dicho muchas cosas en este debate, muchas cosas en este debate a las cuales voy a referirme aún dentro de las limitaciones que el tiempo me impone, porque naturalmente hay que aprovechar esta gran oportunidad para informar bien a los colombianos. Y digo con énfasis informarlos bien, porque lo que se ha dicho contiene desinformaciones, imprecisiones, falacias, señalamientos que no corresponden a la realidad, conclusiones que no tienen nada que ver con los hechos, interpretaciones de la Constitución que no corresponden, pretensión incluso de redactar un texto constitucional nuevo como si los textos constitucionales fueran materia de los deseos individuales y no de los procesos constituyentes muy exigentes todos estos. Pero primero que todo voy a referirme a la materia del debate que no se trató, lo cual sorprende y es bueno que los colombianos sepan que la materia central del debate no se trató. Aquí se habló de tránsito de tropas, se habló de soberanía, se habló de geopolítica, se habló de historia, se habló de política contra las drogas, se hicieron señalamientos que no corresponden a la realidad, pero ninguno de los citantes, ninguno, habló de la cooperación internacional en materia militar, que es exactamente de lo que se trata en este caso concreto. Y como de lo que se trata es de la cooperación militar internacional, yo voy a referirme en primer lugar a ese tema y le digo a los honorables senadores citantes que voy a referirme a lo que ellos señalaron, pensando fundamentalmente en que los colombianos tengan claridad, pensando esencialmente en que los compatriotas comprendan de qué se trata esta acción binacional en materia de cooperación internacional en lo que dice relación con aspectos militares. Y es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto no tiene nada que ver con tránsito de tropas, no tiene nada que ver con tránsito de naves o aeronaves o estacionamiento de dichas naves o aeronaves, no tiene que ver con presencia permanente de tropas, no tiene que ver con invasiones a ningún país vecino, no tiene que ver con preparación de estrategias para agredir a nadie, no tiene nada que ver con eso. Así lo hayan señalado con más o menos énfasis, los honorables senadores citantes. Esto es un asunto queridos compatriotas de cooperación militar internacional que tiene una larguísima tradición debo decirles, no solamente con los Estados Unidos, sino con muchos países del mundo, como le voy a informar a mis compatriotas en el curso de esta intervención. ¿Qué es la misión? Que ya está en Colombia, entre otras cosas, se están cumpliendo con la cuarentena en virtud del desafío que en materia de salud pone a la humanidad entera el COVID-19. La brigada de asistencia a fuerzas de seguridad existe desde hace mucho tiempo y existe desde hace mucho tiempo en el ejército de los Estados Unidos para efecto de cumplir tareas de asesoría, cooperación, entrenamiento a las fuerzas de seguridad de naciones amigas, sí, de naciones amigas, de naciones aliadas. En primer lugar, en una primera instancia esas tareas las cumplían las unidades especiales, pero el ejército de los Estados Unidos en su soberanía llegó a la conclusión de que no era bueno comprometer desde el punto de vista operativo unidades especiales y entonces tomaron la determinación de entregarle esa tarea de asesoría, entrenamiento y capacitación a las unidades ordinarias, pero en algún momento llegaron nuevamente a la conclusión de que no era conveniente para sus propósitos, razón por la cual crearon una unidad especial, una unidad especial que cumple esas tareas, asesoría, capacitación y entrenamiento y entrenamiento y esa es la unidad de la cual se trata. En efecto, se llama Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad, pero no es verdad, como aquí se dijo, que llegan a Colombia en esta virtud 800 integrantes de esa brigada. No es cierto. ¿Cuántos llegan y qué van a hacer? Esa es la primera información que quiero darle a los colombianos. Son unidades especializadas del ejército de los Estados Unidos formadas para entrenar, asistir y asesorar a naciones aliadas. Asistencia, asesoría y entrenamiento a naciones aliadas. Colombia es una nación aliada de los Estados Unidos. Están compuestas por oficiales y suboficiales seleccionados de unidades regulares del ejército de los Estados Unidos que reciben entrenamiento especializado para ser parte de esa brigada, pero voy a leer en lo que tiene que ver con la composición algo muy importante, que no fue mencionado acá, por supuesto. No fue mencionado acá, pero sí es bueno que los colombianos conozcan en lo que tiene que ver con la composición de esa misión. Lo que tiene que ver con la composición de esa misión, lo que señala es que la composición de la misión, después de determinar quién la dirige y quién la cabeza y quién es su comandante, será definido por las Fuerzas Armadas de Colombia. Pertenecen al Comando Sur de los Estados Unidos y es un grupo élite que se conformó hace 17 años por las razones que ya expliqué. ¿Quiénes vienen o quiénes llegaron mejor? ¿Y cuántos son? Son 53 integrantes de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad, 53. El día 27 de mayo llegaron a Colombia cinco de sus integrantes con el fin de analizar las condiciones en los sitios donde van a prestar asesoría, capacitación y entrenamiento. Y el 2 de junio llegaron 48 miembros más de esta brigada, quienes una vez terminen en aislamiento preventivo obligatorio, se van a dividir en pequeños grupos de 10, 11 para realizar esa tarea de entrenamiento, asistencia y asesoría en la Fuerza de Tarea Hércules, en la Fuerza de Tarea Vulcano, en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y en la Brigada contra el Narcotráfico en el Cantón Norte. ¿Qué vienen a hacer? Esto es lo que vienen a hacer independientemente de la interpretación que quieran darle los muy distinguidos, honorables senadores citantes. Vienen a brindar asesoría a los Estados mayores, asesoría de las Fuerzas de Tarea Conjuntas en procedimientos y tácticas que permitan mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico. Se trata entonces de asesoría, entrenamiento, capacitación, además de compartir experiencias y conocimientos a los Estados mayores de la Fuerza de Tarea Conjuntas. No van a participar en operaciones, lo digo con toda claridad y con todo énfasis, no van a participar en operaciones. Las operaciones las adelantará como siempre ocurre la Fuerza Pública Colombiana. ¿Cuánto tiempo van a estar en el país? Aquí se habló de permanencia indeterminada. No es verdad. Van a estar cuatro meses en Colombia, en las zonas que fueron priorizadas. ¿Por quién? Por el Gobierno Nacional. ¿Y por qué por el Gobierno Nacional? Porque naturalmente en esas zonas hay una gran presencia de cultivos ilícitos, lo cual es muy grave para el país en tanto el daño que esas zonas de cultivos ilícitos producen en materia de envenenamiento de fuentes de agua, destrucción del medio ambiente, asesinato a líderes sociales, asesinato a exintegrantes de las FARC, corrupción, promoción del consumo, violación a los derechos humanos y otros males que están afectando mucho la sociedad colombiana. ¿Qué especialidad tiene esta Brigada de Asistencia? Pues naturalmente como se trata de asesoría, capacitación y entrenamiento, vienen militares porque sí son militares. Eso nadie lo está escondiendo. Sí son militares. Se trata de una misión militar. Vienen militares que tienen distintas especialidades en materia de maniobra, en materia de protección, en materia de sostenimiento y en materia de comunicaciones. conocimiento que se va a poner al servicio de la asesoría, la capacitación y el entrenamiento a los estados mayores de las fuerzas de tarea conjuntas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esas fuerzas de tarea conjuntas hagan las operaciones y las tareas que les corresponden de mejor manera. Es decir, la misión militar asesora a los estados mayores y son los estados mayores y las fuerzas colombianas que están desplegadas en esas zonas las que realizan las operaciones. A eso viene este grupo de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad. Esto es lo que es la Brigada. De esto es que se trata. Y viene en virtud de una tarea de asistencia, capacitación y entrenamiento que se viene dando a Colombia desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años. Con lo cual quiero señalar que esta realidad de hoy trasciende por completo cualquier otra interpretación que se le dé como se le ha dado por los honorables senadores citantes con respecto a la situación en Venezuela, a la cual me voy a referir en detalle. Porque se han dicho muchas imprecisiones. No se han leído los comunicados completos del Grupo de Lima al senador Sanguino que tanto le gustan. Yo se los voy a leer todos. No solamente uno. Y ese que él señaló con tanto gozo está acompañado por una declaración aclaratoria de la razón por la cual se presentó aquella circunstancia. Y esto se lo digo porque es un senador que de manera muy respetable se preocupa, lo cual está bien por las relaciones internacionales de Colombia. Eso es lo que es la misión. ¿Qué no es la misión? Y esto lo digo de una manera anticipatoria. Porque aquí se ha señalado también la decisión de la Corte Constitucional cuando trató lo relacionado con el acuerdo complementario que concluyó de parte de la Corte Constitucional señalando que se le devolvía al presidente de la República para que se le diera el tratamiento que se le da a los tratados internacionales en materia de consideración por parte del Congreso y control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Lo cual quiere señalar que la Corte Constitucional no se pronunció de fondo sobre el contenido de ese acuerdo complementario, sino que señaló que debía tener el trámite que tienen los tratados porque, según la Corte, adquiría obligaciones adicionales a las que ya existían o excedían las obligaciones que Colombia había adquirido en otros acuerdos internacionales. Hago esta introducción para señalar que no es esta presencia de la misión en lo que tiene que ver con las tareas propias de asesoría, capacitación y entrenamiento. El acceso y uso de las instalaciones estará controlado exclusivamente por las Fuerzas Militares de Colombia, exclusivamente por las Fuerzas Militares de Colombia, como es apenas natural, quienes dispondrán y establecerán los sitios de alojamiento, alimentación y lugar donde se prestará la asesoría. Entonces, ¿dónde se van a alojar? ¿Dónde se van a alimentar? ¿Y dónde se va a prestar la asesoría? Es una tarea que corresponde a las Fuerzas Armadas de Colombia. De otro lado, no se van a realizar construcción de instalaciones ni controles las mismas. Eso no va a pasar, esa no es la razón de ser de esta misión. Y yo les estoy informando colombianos de parte del Gobierno lo que es esta tarea que se va a adelantar. Luego hablaremos un poco de las interpretaciones políticas legítimas, lo comprendo, que a esto se le quiere dar. En segundo lugar, no habrá uso irrestricto de las instalaciones militares. No habrá uso irrestricto de las instalaciones militares. Para que haya total claridad en esta materia, las actividades de los pequeños grupos que van a ir a las distintas Fuerzas de Tarea estarán limitadas a los espacios autorizados por los comandantes de cada Fuerza de Tarea. Es decir, el comandante de cada Fuerza de Tarea colombiano es el que va a determinar esos espacios autorizados. En este caso, no se involucra de ninguna manera ni se compromete el uso de equipos militares de ningún tipo en lo que dice relación con buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos. Nada de eso, nada de eso tiene que ver con estas tareas de asesoría, capacitación y entrenamiento que prestarán esos pequeños grupos en los que se dividirá el grupo de 53 que ya está en Colombia. De otro lado, no habrá uso ni porte de armas por parte de ese grupo de asesores. No usarán ni portarán armas los asesores que vienen a capacitar a las Fuerzas de Tarea que ya he señalado. De esto es que se trata. Pero este tema de la cooperación militar internacional no fue tratado por ninguno de los citantes cuando en realidad esta es la razón de ser del grupo de esta Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad que ya están en Colombia para contribuir mediante su conocimiento a que nuestras Fuerzas de Tarea hagan las cosas mejor contra el narcotráfico. Ahora bien, aquí se ha dicho, y luego me referiré a algunos puntos concretos que trataron los senadores Cepeda, Petro, Robledo y Sanguino. Aquí se ha dicho que aquí no hay base, que aquí no hay ningún tratado, que aquí no hay ningún tratado marco, que esto es ilegal. Es decir, aquí se ha señalado a la cooperación militar internacional de tan larga tradición como ilegal e inconstitucional e inconveniente. Yo tengo que decir, en contraposición a esa visión, que para el gobierno la cooperación militar internacional es legal, es constitucional y es conveniente. Pero voy más allá. Es absolutamente necesaria, teniendo en cuenta lo que es la evolución de las realidades globales y particularmente la manera como ha venido evolucionando la criminalidad transnacional organizada. La base legal de esta misión de cooperación, asesoría y entrenamiento tiene que ver con disposiciones nacionales, tiene que ver con disposiciones de naturaleza multilateral, global y regional y tiene que ver también con disposiciones de naturaleza binacional. En lo que tiene que ver con lo multilateral, hay que señalar la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada por el Congreso de la República mediante Ley 067 de 1993. Si hay entonces un marco multilateral suscrito por el Estado colombiano, aprobado por el Congreso de la República, que se convierte en base legal y constitucional para estas tareas de cooperación en materia militar de naturaleza internacional. ¿Cuál es el objetivo de esa convención? Fortalecer la cooperación internacional para erradicar el tráfico ilícito de estupefacientes. Se dirá por algunos que esta convención no trata específicamente cómo es el asunto de esas misiones, cómo se componen, pues por supuesto que no lo dicen, como no lo dicen los convenios que crean obligación en materia de cooperación de naturaleza marco, es decir, instrumentos internacionales de naturaleza global que lo que hacen es establecer por voluntad de quienes suscriben esos convenios la obligación de cooperar para que esa obligación de cooperar con posterioridad se vaya desarrollando mediante el menú amplísimo, amplísimo, de mecanismos mediante los cuales los estados contemporáneos pueden comprometerse. Estoy hablando de tratados, estoy hablando de convenios, estoy hablando de memorandos de entendimiento, estoy hablando de cartas de intención, estoy hablando de declaraciones. Y es muy importante que nuestros compatriotas tengan perfectamente claro que la serie de mecanismos mediante los cuales los estados pueden comprometerse son múltiples y esto no queda exclusivamente limitado a tratados y convenios con todas las formalidades como ha sido concebido en términos tradicionales en el derecho internacional. Pero esto además tiene que ver con la responsabilidad colectiva. Hay algunas personas a las cuales eso de hablar de responsabilidad compartida les parece hacer una mención que lo que trata es de disfrazar con expresiones que no corresponden la realidad, pues me muero de la pena, no es así. Llegar a definir el concepto de responsabilidad compartida tomó muchos años, mucho esfuerzo, corrió mucha sangre, hubo muchos muertos. Colombia tuvo que sufrir el señalamiento durante muchos años por ser el culpable del tráfico ilícito de narcóticos en el mundo hasta que gracias a un esfuerzo que comprometió la tarea de varios gobiernos Colombia logró, Colombia logró que se aceptara el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. Y excusenme que haga una memoria de naturaleza personal, esto nadie me lo ha contado ni lo he leído. Me correspondió actuar en esa sesión de Naciones Unidas en mi condición de presidente del grupo latinoamericano y del Caribe cuando se definió el primer plan de acción contra el problema mundial de la droga y solamente a partir de aquellos años este flagelo global empezó a calificarse de esa manera problema mundial de la droga. Esto tiene que ver con esta Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, tiene que ver con la acción colectiva y simplemente lo dejo así señalado porque voy a hacer una referencia posteriormente a todo lo que tiene que ver con la política de lucha contra las drogas. Tiene esto que ver también con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. Eso también, también es un tratado marco para quienes lo suscribieron. Tiene ley aprobatoria. ¿Y cuál propósito principal tiene? El propósito principal es promover la cooperación. ¿Cooperación contra qué? Contra la delincuencia transnacional organizada. Es decir, contra el narcotráfico. Quienes suscribieron esta Convención, esta Convención de Naciones Unidas, el marco de Naciones Unidas, querido senador Robledo, se comprometieron a cooperar en la lucha contra el narcotráfico con las mismas características, por supuesto. Estos son tratados marcos generales que establecen la responsabilidad de promover la cooperación para efecto de que con posterioridad se hagan los desarrollos correspondientes a través, otra vez debo decirlo, de la multiplicidad de instrumentos que existen en el derecho internacional público contemporáneo para efecto de que los Estados se comprometan. Y está la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Como también tiene ley aprobatoria, también tiene ley aprobatoria y contempla el compromiso de los Estados partes de adoptar medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, fortalecer la cooperación entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que los Estados partes, los Estados firmantes, se comprometen a definir escenarios de cooperación adicionales mediante medidas específicas para fortalecer la capacidad de lucha contra el narcotráfico. Y hay otras herramientas de naturaleza multilateral en las cuales el principal objetivo es fortalecer la cooperación, estimular la cooperación, fomentar la cooperación, definir las líneas de cooperación, señalar los caminos posibles de cooperación a fin de que quienes se comprometen con estos instrumentos continúen dándole mediante acciones específicas posteriores el debido desarrollo. Adicionalmente a esto, es muy importante señalar que Colombia se ha comprometido en materia de defensa y seguridad dentro de este marco y con otros propósitos, no solamente con los Estados Unidos. Porque aquí todo lo que se dijo tiene que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con el imperialismo norteamericano, tiene que ver con la historia en materia de participación en guerras globales de los Estados Unidos. Pero es que aquí estamos hablando de cooperación militar en materia internacional y en esta etapa de la intervención estoy haciendo referencia a la base legal que tienen esos desarrollos concretos para efecto de llegar específicamente al tema de la misión en esta materia. Con esto lo que quiero señalar es que Colombia ha suscrito muchísimos, muchísimos instrumentos de cooperación en materia de defensa y seguridad. En concreto, estamos hablando de 160 mecanismos que se han suscrito. Y esto tiene que ver, por supuesto, con desarrollos posteriores de esos acuerdos marcos en el 52, en el 62, en el 74 y, por supuesto, también con otros desarrollos que se han hecho solamente a través de intercambio de notas o memorandos de entendimiento. Esos acuerdos en materia de seguridad y defensa los ha suscrito Colombia con los Estados Unidos, por supuesto. Esto tiene una larguísima tradición, pero no solamente con los Estados Unidos. Tiene acuerdos con Centroamérica y el Caribe, hay 26 acuerdos. Tiene acuerdos en materia de defensa y seguridad con países fronterizos, tiene 27 instrumentos. Tiene acuerdos con países de Sudamérica, 13 acuerdos de cooperación en defensa y seguridad con distintos países de la región. Tiene acuerdos en materia de seguridad con Europa, 16 instrumentos. Esto incluye España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Países Bajos, República Checa, Suecia y Austria. Y también ha suscrito acuerdos, convenios, en materia de defensa y seguridad con Asia y Oceanía. Con esta región del mundo se han suscrito 13 instrumentos de cooperación. Estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de Japón, estamos hablando de India, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Israel y estamos hablando de Australia. Con esto lo que quiero señalar, muy honorables senadores y señor presidente, es que Colombia tiene una larguísima tradición en desarrollo de la política internacional a la que han acudido distintos gobiernos a lo largo de la historia de suscripción de acuerdos con distintas naciones en diversos continentes en materia de defensa y de seguridad. Ahora bien, ¿que ha suscrito también con los Estados Unidos, como lo ha hecho con otras naciones, acuerdos en esta materia? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y lo viene haciendo desde hace muchísimos años. Esto no es un invento del doctor Iván Duque, a quien le anuncian ahora denuncias, a quien le anuncian ahora disque violación de la soberanía. Nada más lejos de la realidad. Y voy a tratar también en detalle el tema de la soberanía, a ver de qué es que se está hablando para efecto de que las cosas queden claras, la opinión pública esté bien informada y, naturalmente, para que continuemos dando los debates que en esta materia haya que dar, pero sobre los temas que corresponden dentro de los marcos multilaterales, regionales o globales existentes o binacionales existentes. Claro que Colombia ha suscrito acuerdos de asistencia en materia militar con los Estados Unidos. Claro que sí. En el 95 se suscribió un acuerdo. ¿Para qué? Para la creación de la Escuela de Lanceros. Bueno, para Colombia, que se haya creado la Escuela de Lanceros, con el apoyo, asesoría y cooperación de los Estados Unidos, nación aliada de Colombia. En 1963, acuerdo para la creación del Batallón de Infantería Aéreo Transportado Nº 20, General Manuel Roegre Serviz, para caidismo. Bueno para Colombia, por supuesto. En 1990, se inició la cooperación en entrenamiento contra el narcotráfico y la guerrilla. En 1991, se recibió apoyo en entrenamiento para la creación del Batallón de Fuerzas Especiales Nº 1. Qué importante que hayamos logrado avanzar en la creación del Batallón de Fuerzas Especiales. En el 93, se recibió apoyo en entrenamiento para la creación del Batallón de Fuerzas Especiales Nº 2. Entrenamiento, capacitación, asesoría. En el año 1998, se recibió apoyo para la creación de la Brigada y Batallones contra el Narcotráfico. Se fue avanzando en el fortalecimiento de las capacidades para combatir el narcotráfico. Y esto no puede llevar a nadie a la conclusión que se repite por parte de algunos de los honorables citantes de que la política que tiene el gobierno del presidente Duque contra las drogas es solamente una política militarista. No. Lo que pasa es que para combatir el narcotráfico por las condiciones de ese crimen de naturaleza transnacional, hay que hacer permanentemente un esfuerzo para fortalecer las capacidades. Luego, en 1999, el criticado, el denostado Plan Colombia. ¡Qué bueno! fue para Colombia el Plan Colombia. ¡Qué bueno que se hubiera presentado en desarrollo del Plan Colombia distintos capítulos, no solamente de naturaleza militar. Aquí hay que hablar del componente económico, hay que hablar del componente social, hay que hablar del componente de gobernabilidad, hay que hablar del componente que dice relación con el fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel regional. Ese es el Plan Colombia en general. Y que Colombia hizo un gran esfuerzo, por supuesto, que hizo un gran esfuerzo. ¡Claro que sí! Y que recibió cooperación de los Estados Unidos pese a que el esfuerzo fue más grande de Colombia. ¡Claro que sí! De eso se trata la cooperación, de actuar conjuntamente, de compartir experiencias, de recibir contribución específica en bienes o donación o financiación para determinados proyectos de desarrollo. Y en 1999 se recibió asesoría en organización para la aviación del Ejército. Fundamental que se hubiera recibido asesoría para organizar la aviación del Ejército, el componente aéreo. Es fundamental en todas las acciones de esta naturaleza en la lucha contra el problema mundial de la droga y contra el crimen transnacional organizado. entre 1999 y el 2012 se recibió entrenamiento de personal de pilotos y mantenimiento de la aviación del Ejército. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se hayan entrenado pilotos colombianos! ¡Qué bueno que ese entrenamiento haya provenido de pilotos con gran experiencia y con gran conocimiento técnico! Y en el 2000 se recibió asesoría en la organización y posterior desarrollo de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur en Tres Esquinas Caquetá muy importante que se hubiera recibido asesoría para efecto de fortalecer nuestras capacidades y en el 2001 se recibió apoyo en la creación de unidades de operaciones especiales y en el 2001 entrenamiento unidades tácticas y en el 2002 cursos de infantería liviana a la brigada contra el narcotráfico ¡Qué bueno que se haya continuado fortaleciendo nuestra capacidad en materia de lucha contra el narcotráfico! y aquí hago un paréntesis todo esto y no voy sino apenas en el 2002 todo este fortalecimiento de capacidades que ha producido efectos positivos en Colombia llevó a que la organización del Tratado del Atlántico Norte invitara a Colombia a que se vinculara a esa organización pero con un doble propósito con un propósito de dos vías con el propósito de que nuestra fuerza pública nuestro ejército nuestras fuerzas armadas pongan en conocimiento de los principales ejércitos de países democráticos del mundo la experiencia que han venido adquiriendo en esa lucha en Colombia de manera que incluso la vinculación a la OTAN ha sido consecuencia de esa tarea a lo largo de los años de entrenamiento asesoría y capacitación en el 2012 se recibió entrenamiento material de intendencia y asesoría a la cuarta división en ese mismo año se inició el entrenamiento de unidades décimo octava brigada para operaciones de seguridad del oleoducto Caño Limón Coveñas importante que fortalezcamos nuestras capacidades frente al propósito permanente de grupos armados y legales en nuestro país de atentar contra la infraestructura petrolera y se apoyó el proceso de selección y entrenamiento inicial de fuerzas también vinculadas con esta tarea y se apoyó la creación de la fuerza de tarea conjunta Omega y así en el 2003 y así en el 2004 y así en el 2005 y así en el 2006 y así en el 2007 y así en el 2008 y así en el 2009 y así sucesivamente cada una de esas misiones cada una de esas misiones ha tenido un resultado concreto en materia de asesoría en materia de entrenamiento o en materia de capacitación podría seguir leyendo esta lista señor presidente del senado pero no voy a hacerlo para efecto de poder reservar un poco de tiempo a otras materias sin embargo no puedo terminar de hacer esta mención sin señalar que esto también ha beneficiado a la armada nacional y también ha beneficiado a la fuerza aérea colombiana en distintos años en distintas etapas y con resultados concretos buenos para el país en lo que tiene que ver con lo que son las tareas propias de la fuerza pública relacionadas con la soberanía la soberanía la integridad territorial y la vigencia del régimen democrático me quedan muchos otros ejemplos por leer de lo que ha sido el resultado de esa asesoría capacitación y entrenamiento a lo largo de los años que se ha recibido gracias a los esquemas de cooperación existentes con los Estados Unidos que por supuesto tienen base legal tienen base constitucional tienen base binacional y tienen base multilateral tanto en lo relacionado con aspectos de índole regional como en lo relacionado con aspectos de naturaleza multilateral aquí se ha dicho que nada de esto tiene base legal que esto es una eterna ilegalidad se ha dicho que esto es una eterna inconstitucionalidad se dice que ahora se está nuevamente frente al propósito de traer tropas extranjeras para que tengan interferencia en la vida colombiana y para que desde acá se proyecten acciones armadas contra países vecinos nada de eso pero además tengo que señalarles honorables senadores citantes que adicionalmente a estos asuntos relacionados con los acuerdos multilatorales con los acuerdos binacionales aquí nosotros no nos podemos olvidar de algunos temas que son fundamentales desde el punto de vista del derecho internacional aquí nosotros no nos podemos olvidar de lo que significa para nuestro país la convención de viena y no nos podemos olvidar en eso de la base legal que tanto se critica y tanto se denosta en este caso concreto no nos podemos olvidar de lo que es la costumbre como fuente de derecho internacional y no nos podemos olvidar de que aquí en este análisis por lo menos en la última etapa de nuestra historia hay dos circunstancias concretas en lo que tiene que ver con el tratamiento de los tratados y convenios internacionales que es la constitución de 1886 y la constitución de 1991 e iré más atrás hasta 1821 para efecto de referirme a la intervención del senador Petro con respecto a asuntos relacionados con el tránsito de tropas la convención de Viena nos obliga y la convención de Viena del 69 tiene ley aprobatoria es la ley 32 de 1985 si hubiera duda en gracia de discusión y no es ese el propósito que me anima simplemente lo trato porque aquí se ha señalado como una gran violación a la ley y a la constitución el hecho de la existencia de estos acuerdos binacionales en materia de cooperación militar internacional ¿qué nos dice la convención de Viena? se aprobó y Colombia no hizo reservas en ningún sentido lo cual quiere indicar que por supuesto es un texto que compromete a nuestro país de manera integral la convención de Viena señala que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe y que una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado estamos obligados por los tratados internacionales suscritos en estas condiciones y repito que aquí hay dos escenarios el escenario de 1886 y el escenario de 1991 escenario que además tuvo la precaución no tuvimos la precaución porque yo tengo la honra de haber pertenecido a esa asamblea nacional constituyente de consagrar una disposición transitoria para efecto de prever lo que podía o debería hacerse en relación con tratados convenios o acuerdos internacionales suscritos antes de la entrada en vigor de la constitución de 1991 aquí se ha señalado que como hay esa ilegalidad y esa inconstitucionalidad que no existe porque la cooperación militar internacional reitero es legal constitucional y conveniente además de necesaria pero solamente en el propósito de tratar muy rápidamente estos temas es muy importante señalar que la propia convención de Viena señala cuáles son los procedimientos cuando se quiere dar por terminado un tratado que no es el caso de la convención de Viena que nos obliga respecto a los acuerdos que hicimos en su momento bajo la constitución de 1886 y por supuesto que tenemos también para efecto de hablar de la base legal de la solidez de la cooperación militar internacional distinguido senador Robledo tenemos la jurisprudencia constitucional con respecto a los convenios de cooperación que nos dicen los convenios de cooperación entre dos o más estados son tratados marco o básicos que se limitan fundamentalmente a imponer a las partes la obligación de impulsar la cooperación en determinadas áreas puede ser científica puede ser técnica puede ser militar entre otras y a establecer parámetros generales pero además en lo que tiene que ver con la soberanía y más tarde trataré el tema de la soberanía es muy importante honorables senadores citantes que se tengan en cuenta que ningún estado puede acudir al principio de soberanía para desconocer las obligaciones internacionales que haya adquirido y ese es uno de los tres pilares del concepto moderno de soberanía porque aquí no podemos hablar de soberanía en términos meramente tradicionales la soberanía como tal ha tenido una evolución a lo largo de los años que lleva a que la soberanía exista por supuesto como consecuencia de un proceso de evolución y que se mantenga como tal con su carácter fundamental gracias a tres pilares dentro de los cuales y tengo que repetirlo se señala que no se puede acudir a la soberanía para efectos de desconocer por parte de un estado las obligaciones que haya adquirido y ahora honorables senadores hablemos de la costumbre que no hay base legal que no hay base constitucional para efecto de cooperación militar internacional que no la hay que no hay tratado multilateral en marco que no hay acuerdos binacionales que se tramitaron en su momento conforme a las reglas constitucionales existentes en su época que no hay principios generales del derecho que la convención de Viena no le da solidez suficiente a estos elementos en lo que dice relación con la cooperación militar internacional claro que sí pero voy más allá si queremos abundar en asuntos de naturaleza legal y yo sé que esto es discutible seguramente seguiremos discutiendo estos asuntos en este y en otros escenarios ¿qué pasa con la costumbre? vamos a desconocer que la costumbre tiene una gran fuerza en materia de derecho internacional público si la tienen derecho internacional si la tienen derecho interno es mucho más fuerte su capacidad de crear obligaciones jurídicas en materia de derecho internacional público recordemos que las fuentes fundamentales del derecho internacional son los tratados la costumbre internacional y los principios generales del derecho y tengamos también presente tengamos presente colombianos que esto de la costumbre internacional es fuente principal del derecho internacional no es fuente subsidiaria o auxiliar es fuente principal pero además como se trata de jerarquía de normas que tienen las mismas categorías hay que decir que la doctrina expuesta en la sentencia C400 del 98 se aplica lo cual quiere decir que las disposiciones internacionales priman sobre el derecho interno salvo que se opongan a la constitución nacional aquí tenemos entonces adicionalmente el tema de la costumbre que tiene que ver para efecto de su validez como fuente reconocida de derecho internacional público con un elemento subjetivo fundamental que es la actuación la actitud de los estados conducente a darle efectos jurídicos a ese comportamiento a lo largo de los años eso es lo que ocurre en las relaciones entre Colombia y los estados unidos en materia de cooperación militar internacional que es la materia de este debate pero que infortunadamente no fue tratada como yo pensé que iba a ser tratada la cooperación internacional en materia militar por los honorables senadores citantes ahora bien tratado el asunto central que dice referencia con lo que vienen a ser los integrantes de esa brigada de asistencia a fuerzas de seguridad colombianas en nuestra condición de nación aliada de los estados unidos es importante que hablemos del tema del tránsito de tropas repito para que no vaya a haber confusiones de lo que se trata esta misión militar es de cooperación internacional en materia militar pero hablemos del tránsito de tropas tengo que decir con toda claridad que aquí no hay tránsito de tropas no lo hay no existe ni hay tránsito de naves buques o aeronaves no lo hay ni hay estacionamiento de naves buques o aeronaves porque no lo hay ustedes conocen muy bien mucho más que yo lo digo humildemente que esta norma constitucional existe de 1821 habrán cambiado las circunstancias mucho desde 1821 si claro que han cambiado no estamos hablando del mismo mundo estamos hablando de un mundo distinto sin embargo la norma no ha cambiado lo único que en esencia ha cambiado a lo largo de los años desde 1821 tiene que ver con el cambio del término entre la constitución del 21 y la del 30 la primera hablaba de paso a partir del 30 se empezó a hablar de tránsito y otros cambios que se han presentado a lo largo de los años tienen que ver con el papel o no del consejo de estado en su momento en algunas constituciones existía en otras constituciones dejó de existir y en otras constituciones renació muy propio de lo que es la tradición constitucional colombiana en la cual hay evolución de ciertas normas de ciertos principios unas veces se tienen y posteriormente esas normas desaparecen pero aquí lo importante es resaltar que la norma sigue siendo la misma lo cual significa que el espíritu de la norma es el mismo y es el mismo naturalmente porque tiene que ver con un principio fundamental en materia de comportamiento de los estados que es el principio de neutralidad para que se incorporó esa norma en el estatuto de 1821 para que el asunto de la neutralidad en lo que tiene que ver con su consideración quedara en manos del poder legislativo colombiano toda vez que cualquiera determinación afectaba la neutralidad del estado de cara a la presencia de dos naciones confrontadas bélicamente no colombia sino dos naciones confrontadas bélicamente que eventualmente le solicitaran a Colombia su paso por el Istmo de Panamá en ese año para efecto del tránsito entre los dos océanos esa es la razón de ser desde entonces tránsito es tránsito desde entonces la aplicación de esa norma tiene que ver con confrontación bélica entre estados que no es este caso desde entonces lo que se ha buscado a través de la norma es garantizar la neutralidad del estado o poner en manos del cuerpo legislativo la determinación de actuar no dentro del marco de la neutralidad sino dentro de otro marco y con posterioridad dentro al texto constitucional lo relacionado con tránsito o estacionamiento de naves o aeronaves aquí no estamos en guerra aquí no hay una nación pidiendo que le dejen pasar sus tropas para irse para otra parte aquí no hay una confrontación bélica y tan claro es que cuando quiera que se presentó una solicitud del gobierno venezolano para efecto de que Colombia le permitiera el ingreso de tropas venezolanas para combatir en nuestro territorio grupos armados ilegales venezolanos que dijo el gobierno que dijo el consejo de estado que dijo el senado de ninguna manera de ninguna manera el tránsito de tropas en Colombia tiene una connotación específica así que no hay tránsito de tropas no hay tránsito de naves o aeronaves lo único que hay es una acción más con uno de los países con los cuales se han suscrito acuerdos en materia de cooperación militar internacional para efecto de mejorar nuestras capacidades en materia de lucha contra el problema mundial de la droga con respecto al tema de la soberanía la soberanía históricamente ha tenido un desarrollo que es hoy ampliamente reconocido lo cual no ha llevado a que se acabe de ninguna manera con el concepto de soberanía el concepto de soberanía sigue siendo un concepto fundamental pero es un concepto fundamental dentro de un marco global totalmente distinto al que existió en el pasado en la época de las monarquías la soberanía se utilizaba para sostener el poder monárquico absolutista y tiránico de las monarquías esa era la connotación del término soberanía ese concepto fue evolucionando se fue flexibilizando el concepto no la idea de soberanía como tal y hoy estamos frente a un concepto de soberanía que corresponde a lo que son las realidades del mundo contemporáneo y estamos frente a un concepto de soberanía que se ha ido estructurando en la medida en que se evolucionan los hechos de la humanidad para efecto de reconocer lo que es la interdependencia para efecto de reconocer lo que es la necesidad de actuar conjuntamente contra flagelos globales y hoy la cesión de soberanía es ejercicio de la soberanía ¿por qué razón Colombia suscribió el tratado de Roma para efecto de poner en manos de la corte penal internacional la lucha contra la impunidad en la medida en que Colombia las autoridades competentes no actúen o no impongan las penas adecuadas o no se tengan los procedimientos debidos en materia de investigación y juzgamiento de los delitos que están contemplados en el propio estatuto de Roma ¿cómo ha ido creciendo y fortaleciéndose en materia internacional el entramado de organizaciones internacionales y de instancias internacionales que existen para efecto de la defensa promoción y protección de los derechos humanos porque los estados que así lo han querido han ejercido su soberanía cediendo determinadas competencias en esos organismos o poniendo en manos de esos organismos las competencias del caso para efecto de perseguir como la humanidad entera lo desea esos delitos que son castigados y tienen que ser castigados de manera muy severa por la comunidad internacional esa es la soberanía en términos contemporáneos ahora bien decir que la cooperación militar internacional en los términos en los que Colombia la conoce desde hace muchos años a vida cuenta de que ha suscrito tantos tantos documentos con muchísimos países viola la soberanía pues es un argumento que puede hacerse por supuesto y yo lo respeto no faltaría más yo tengo inmenso respeto y consideración por el poder legislativo pero no tiene nada que ver en realidad con la soberanía en los términos en que hoy existe ese concepto comprendo bien las diferencias en materia de visión política que existe con respecto a lo que son las relaciones internacionales eso es normal es democrático hace parte del debate abierto que toda sociedad organizada debe dar para efecto de definir su curso pero llegar a señalar que esta acción nueva de cooperación militar internacional implica arrodillársele a los Estados Unidos implica destruir el proceso de paz implica demostrar una vocación belicista implica poner en riesgo la tranquilidad de Colombia implica que el presidente de la república viola la constitución no tiene nada que ver con lo que son las realidades que tienen además las bases legales que ya me he permitido señalar aquí se ha dicho que el gobierno del presidente Duque pretende destruir el proceso de paz eso lo ha dicho alguna vez la misión de verificación de las Naciones Unidas en los informes que cada tres meses rinde el secretario general al consejo de seguridad de Naciones Unidas como consecuencia de la tarea de la misión de verificación se ha dicho que existe el propósito de destruir el proceso de paz no existe ese propósito no es verdad que así sea no es cierto que eso sea la política no corresponde a la realidad tal afirmación y ahí están los hechos cómo se ha avanzado en la implementación de qué manera se ha avanzado en los PDETS cómo se sigue haciendo un esfuerzo gigantesco para garantizar el marco que antes tenían los marcos de reincorporación cómo se reconoce permanentemente el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno del presidente Duque cuál ha sido el pronunciamiento en todas las reuniones del consejo de seguridad en las cuales se ha analizado el comportamiento del gobierno y la evolución de las situaciones en Colombia si algo tiene este proceso es que se le hace seguimiento por parte de la más alta instancia internacional en el marco senador Robledo en el marco senador Robledo de la organización de las Naciones Unidas ahora bien hay que recordarle a Colombia el proceso de implementación cuántos años tomará por lo menos en una primera etapa hay que recordarle a Colombia cuánto tiempo han tomado la implementación de los acuerdos de paz que se han hecho en el pasado hay que recordar los acuerdos que han hecho otras naciones las dificultades que han enfrentado la prolongación en el tiempo de su implementación las medidas adicionales que han tenido que han tenido que tomar para que la opinión pública esté debidamente informada en esta materia pero además recordar permanentemente que el gobierno del presidente Duque en lo que tiene que ver con la más alta instancia para efecto de verificación del proceso de paz solicitó la permanencia de esa misión en Colombia vocación belicista en lo que tiene que ver con Venezuela por supuesto que tenemos una tremenda diferencia política en esa materia pero lo que aquí se ha señalado no corresponde a la realidad Colombia y eso se ha dicho en todos los escenarios en cuanto dice relación con Venezuela ha actuado dentro del marco de la organización de estados americanos es decir cumpliendo la carta de la organización de estados americanos ha actuado dentro del marco de la carta democrática interamericana ha actuado dentro del marco del tratado interamericano de asistencia recíproca que qué maravilla que ahora lo esté defendiendo el senador petro petro porque recuerdo no sé si él pero otras personas de la oposición cuando resolvimos hacer la tarea para convocar la reunión de consulta del tiar pusieron el grito en el cielo y dijeron qué horror ahí están convocando el tiar guerra guerra gritaban en aquel momento cuando ahora el senador petro recuerda lo que es verdaderamente el tratado interamericano de asistencia recíproca y ahí están los documentos de esa primera reunión de consulta que me correspondió presidir entre otras cosas como canciller de Colombia que da cuenta de lo que fue el propósito que da cuenta de lo que fue el propósito de esa de esa convocatoria y los senadores citantes han tocado reiteradamente el tema de Venezuela y se leyó una declaración del grupo de Lima no se leyó la declaración aclaratoria de Colombia voy a dar lectura en lo que corresponde naturalmente no voy a leer todos los comunicados del grupo de Lima pero a ese comunicado al que aquí se hizo referencia por parte de alguno de los citantes el 16 de septiembre del 18 inmediatamente después de esa declaración la cancillería colombiana expidió la siguiente declaración sobre la más reciente declaración del grupo de Lima no hubo coincidencia total en los términos de la declaración pero hay identidad de propósitos Colombia rechaza la violencia en todas sus formas y continuará actuando con base en estos principios y convicciones se rechazó la violencia pero se llega aquí a la conclusión de que esa circunstancia que no fue sino una tuvo lugar porque se quería dejar la puerta para una intervención armada no es cierto lejos de la realidad conclusión equivocada y eso lo demuestran las siguientes declaraciones del grupo de Lima voy a leer varias esta declaración del grupo de Lima por ejemplo de que fecha es esta para que no para no incurrir en imprecisiones 8 de noviembre de 2019 tercer punto de la declaración reiteran su apoyo a una solución política pacífica democrática y liderada por los propios venezolanos como forma de resolver la grave y compleja crisis que atraviesa Venezuela declaración en lo que tiene que ver con la posición del grupo de Lima de la fecha que les he mencionado declaración una declaración conjunta del grupo internacional del contacto y el grupo de Lima reunión entre otras cosas conjunta promovida por Colombia ambos grupos continuarán promoviendo el acercamiento con otros actores de la comunidad internacional e intensificarán su trabajo conjunto de manera coordinada y complementaria con la finalidad de apoyar una solución política pacífica y democrática a la crisis venezolana declaración conjunta del grupo internacional de contacto y el grupo de Lima otra declaración del grupo de Lima reitera el propósito del grupo de Lima a contribuir a una solución pacífica y democrática en Venezuela otra declaración del grupo de Lima la reunión número décimo quinta del grupo de cancilleres del grupo de Lima punto once de la declaración señalan que la solución de la crisis en Venezuela pertenece a los venezolanos ese principio pertenece a los venezolanos en todas las declaraciones apoyo a la solución política rechazo a las soluciones de violencia si es que alguien las estaba planteando que nadie planteó mientras yo estuve en la cancillería colombiana esto como una solución otra declaración del grupo de Lima 6 de junio del 19 solución política y pacífica conducida por los propios venezolanos otra declaración del grupo de Lima acuerdan proponer al grupo de contacto internacional una urgente reunión de representantes de ambos grupos para buscar la convergencia en el propósito común de lograr el retorno a la democracia en Venezuela proponer una reunión al grupo internacional de contacto para efecto de buscar la convergencia en el propósito común de lograr el retorno a la democracia y expresan su beneplácito por lo convocatoria a la conferencia internacional por la democracia de Venezuela en Lima idea colombiana que se materializó en una reunión internacional de países amigos del retorno de Venezuela a la democracia no solamente del grupo de Lima sino países del grupo de contacto y otros países interesados en contribuir a la construcción de una salida política en Venezuela y otra declaración del grupo de Lima apoyo político y diplomático a las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano apoyo político y diplomático y otra declaración del grupo de Lima llamado a la comunidad internacional para favorecer el proceso de transición y el restablecimiento de la democracia en Venezuela especialmente a Rusia China Cuba y Turquía el grupo de Lima hizo siempre llamados a tratar de encontrar convergencias inclusive con estos países y con el grupo de contacto para efecto de encontrar una salida política y diplomática a la solución en Venezuela que conduzca a la celebración de elecciones libres y rodeadas de todas las garantías otra declaración del grupo de Lima punto 9 invitación a los estados que participan del grupo internacional de contacto socios regionales como México Uruguay y Bolivia y otros miembros de la comunidad internacional a profundizar el proceso de convergencia con el grupo de Lima el grupo de Lima buscando convergencias para construir soluciones políticas y diplomáticas no solamente con el grupo internacional de contacto sino con países como México y Uruguay punto número 11 rechazan cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela punto 11 de esta declaración como la hay en tantas otras el grupo de Lima incluido Colombia rechazan cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar y acuerdan convocar en Lima una conferencia internacional por la democracia en Venezuela con la participación de todos los estados sin exclusión que respaldan en la participación democrática y otra reunión del grupo de Lima las expresiones cuando instalé la reunión del grupo de Lima en Bogotá en esta materia todo siempre siempre sin excepción a favor de acciones políticas y diplomáticas rechazando la violencia rechazando cualquier intento de intervención militar rechazando cualquier idea de intervención militar rechazando cualquier planteamiento de intervención de intervención militar y otra declaración del grupo de Lima punto 8 deciden intensificar las gestiones del grupo de Lima a nivel internacional estableciendo todos los contactos y coordinaciones necesarias incluyendo misiones especiales para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el grupo para apoyar la restauración de la democracia y el orden constitucional construcción de canales construcción de caminos construcción de diálogos construcción de convergencias con los distintos grupos que tienen que ver con este asunto estas son y me faltan algunas senador sanguíl las declaraciones del grupo de Lima es decir la posición del grupo de Lima que es además la posición de Colombia pero además aquí se están planteando las cosas como si la actuación de Colombia hubiera sido solitaria como si Colombia hubiera sido el país equivocado que ha escogido la vía de la confrontación militar con Venezuela que es absolutamente falso sin hacer claridad con respecto a cuántas naciones han reconocido a Juan Guaidó y cuántas naciones y cuál calidad de democracia tienen coinciden con estos propósitos no se ha mencionado el número de países que han estado de la mano de la idea de promover esos escenarios de convergencia entre el grupo de Lima el grupo de contacto el grupo de mediación o cualquiera otro grupo que pretenda contribuir a la construcción de una salida política que ha sido siempre en esa materia la posición colombiana y se dijo que permanencia de tropas en Colombia no es verdad aquí lo que hay es un asunto de cooperación internacional en materia militar como lo expliqué debidamente y además esta 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 misión militar concreta tiene una duración de cuatro de cuatro meses con respecto a la doctrina del ejército americano aquí se han hecho señalamientos muy complicados pero por supuesto que la relación de Colombia con los Estados Unidos tiene que ver con la compatibilidad de nuestras doctrinas y tiene que ver con las acciones que los integrantes de esa brigada tendrán en Colombia y se ha hecho claridad reiteradamente en el sentido de que eso dependerá de las decisiones que tome la fuerza pública colombiana y de que se tratará única y exclusivamente de tareas de asesoría capacitación y entrenamiento no voy a entrar en el debate de que ha pasado a lo largo de los años o de la opinión que se tenga porque quiero concentrarme básicamente en lo que es la materia de este debate y en hacer algunas reflexiones con respecto a puntos concretos que se plantaron ¿a qué vienen? preguntó el senador Cepeda ya se lo contesté senador Cepeda vienen a eso esa es la verdad naturalmente yo comprendo usted tiene derecho a creer o no creer eso lo comprendo muy bien tiene derecho a interpretarlo como usted lo desee es su prerrogativa y es una prerrogativa que yo respeto pero la respuesta que le estoy dando es la respuesta institucional exacta vienen a lo que he dicho en innumerables ocasiones vienen a capacitación a tareas de asesoría y a tareas de entrenamiento y no harán honorable senador Cepeda operaciones sobre el terreno no las harán eso no hace parte del objetivo de la misión que viene a Colombia y aquí no se trata de usar la cooperación militar internacional para efecto de fortalecer nuestras capacidades para alimentar una confrontación bélica con Venezuela no es esa la política no ha sido nunca no es el planteamiento del presidente Duque no es lo que hemos defendido en todos los escenarios no es lo que hemos defendido y acordado en el grupo de Lima no es lo que hemos planteado en la organización de los estados americanos no es lo que hemos hecho con base en la carta de la OEA y en la carta democrática interamericana y en las normas del tratado interamericano de asistencia recíproca Colombia no tiene nada que ver el gobierno colombiano no tiene nada que ver con ningún intento militar en relación con el régimen de el dictador maduro senador petro que por qué no se trae al senado este tema porque no es del caso porque la constitución nacional dice en qué momento interviene el senado porque la constitución señala que el permiso le corresponde al senado cuando se trata de tránsito de tropas y este no es tránsito de tropas porque la constitución señala que el permiso le corresponde al presidente previo concepto del consejo de estado y este no es el caso por eso es que esta acción adicional en medio de tantas que han tenido lugar a lo largo de los años no se trae a consideración del senado pero nadie podrá decir que este tema no se está debatiendo suficientemente en el senado de la república o en la cámara de representantes o a nivel de comisiones y por supuesto que el gobierno del presidente Duque está atento para continuar debatiéndolo en los escenarios que correspondan que existen tratados pero no legitiman el tipo de maniobra que se está haciendo ¿cuál maniobra? es una acción de cooperación no hay maniobra militar contra nadie aquí no se está reconstituyendo una fuerza para efecto de hacer ninguna acción de fuerza contra ningún país vecino eso no corresponde a la realidad lo único que hará esta misión militar es lo que ya se ha señalado en múltiples ocasiones y seguiré señalando de idéntica manera pero además ahí está el senado para hacer los controles que quiere en su momento ahí está el senado de la república y la cámara de representantes para pedir las explicaciones que así lo desee en su momento me alegró mucho senador Petro oírlo oírlo defendiendo el TIAR qué bueno qué bueno qué bueno que se haya comprendido cuál es la razón de ser del TIAR independientemente de la época en la cual se suscribió y las épocas por supuesto han cambiado mucho porque como lo dije con anterioridad cuando Colombia participó en el propósito de convocar la reunión de consulta de cancilleres hubo rayos y centellas señalando que claro que ahí se estaba invocando una estructura de naturaleza militar quién sabe con qué propósito no señor ahí está inclusive el resultado de la primera reunión de consulta que lo que hizo fue adoptar acciones con base en uno en una de las normas del del tratado interamericano de asistencia recíproca que lo permite para efecto de continuar avanzando mediante acciones políticas y diplomáticas que ayuden a crear las condiciones para que ojalá más temprano que tarde haya un proceso electoral transparente libre rodeado de todas las elecciones porque aquí de lo que se trata al final de cuentas es que en un momento determinado los venezolanos puedan elegir libremente el gobierno que deseen tener claro que hay base constitucional claro que hay base legal para la acción de cooperación internacional claro que hay sustento jurídico para las acciones de cooperación internacional y esto no tiene nada que ver con estrategias de agresión contra otro estado si algo ha sido claro en la política del gobierno del presidente Duque frente a Venezuela se ha dicho abiertamente se ha dicho en el escenario de la OEA se ha dicho en el escenario del grupo de Lima se ha dicho en el escenario de la organización de las Naciones Unidas se ha hecho en el escenario de las reuniones conjuntas con el grupo de contacto se ha hecho en los diálogos que además se han adelantado con distintos países que según el grupo de Lima podrían contribuir a la creación de esas condiciones y en eso de entender o no el mundo a eso tiene tanto de largo como de ancho aquí lo que sucede senador Petro es que usted tiene una concepción del mundo y otros tenemos otra aquí lo que sucede honorable senador Petro es que hay una diferencia legítima bienvenida buena para la sociedad en materia política con respecto a lo que está pasando en el mundo con respecto a cómo debe funcionar la economía pero déjeme decirle que en el tema de los combustibles fósiles ¿dónde está el...? que en el tema de los combustibles fósiles es importante recordarles lo que es la política del gobierno Duque en esa materia Colombia va a contar con 2.500 megavatios de capacidad instalada para la generación de energía solar eólica en 2022 esto es 50 veces su capacidad instalada para la generación de energías renovables de fuentes no convencionales esta nueva energía senador Petro permitirá aumentar la de energías renovables o no convencionales en la matriz eléctrica de Colombia que pasará de menos del 1% al 12% hoy este esfuerzo de Colombia la diversificación de la matriz está siendo reconocido por el mundo y Colombia es visto como el país de América Latina con mayores avances hacia la transición energética según el Foro Económico Mundial y nuestro país subió 9 posiciones en el índice de transición energética del Foro Económico Mundial y después de Uruguay somos el segundo país de América Latina y el Caribe que aparece en este ranking superando a países como Chile y Costa Rica estamos en las energías renovables estamos en las energías renovables y naturalmente partimos de que tenemos una de las matrices de generación más limpia del mundo cerca del 70% de la energía viene del agua y el 12.3% se genera a partir de las térmicas que trabajan con gas natural se podría hablar mucho más de esto pero este es otro debate este es otro debate y decir que esta acción de cooperación militar en materia internacional lo que busca es fragmentar el territorio mediante la presencia de tropas extranjeras no tiene nada que ver con la realidad aquí el peligro que tenemos en las regiones son los narcotraficantes son los grupos armados ilegales es el ELN son las disidencias de las FARC son los nuevos grupos de bandidos que se han formado para efecto de quedarse con las fuentes de rentas ilícitas el narcotráfico la explotación ilícita de minerales y la extorsión aquí lo que afecta nuestros territorios nuestras regiones esas zonas apartadas de Colombia es la violencia que se está ejerciendo y las luchas criminales entre esos grupos de delincuentes para efecto de quedarse con las rentas con las rentas ilícitas en relación con lo que tiene que ver con la lucha contra las drogas es un tema muy debatido eso yo lo comprendo pero no es exacto no es verdad decir que esta política militarista del gobierno de Duque no va a acabar con el consumo en los Estados Unidos que no se necesitan soldados americanos para acabar con el consumo en las calles de Nueva York y quien dijo que estábamos pretendiendo eso y quien dijo que eso es lo que se estaba buscando y cuando se habla del fracaso de la política contra las drogas no será que el problema es que no hay política única de lucha contra las drogas no será que el problema es que el mundo entero no se ha aplicado a la tarea de definir una política única que permita definir lo que son las responsabilidades de cada quien en los distintos eslabones de la cadena es que en Europa no hay política única europea es que los estados tienen políticas nacionales y eso difiere de la política en los Estados Unidos y la política en las distintas naciones de Sudamérica es diversa y la política tiene también tremendas diferencias con respecto al Asia y al África no será que eso es lo que está faltando no será que lo que nos lo que tiene tiene que comprometer nuestros esfuerzos es esa tarea que se ha venido haciendo a través de planes de acción fundamentalmente a partir de 1998 para que cada quien cumpla con la parte de responsabilidad que tiene en materia de lucha contra el consumo en materia de lucha contra la producción contra el tránsito contra el desvío de precursores químicos contra el contrabando de armas no será que es que eso es lo que está faltando mucho más en un momento en el cual el fenómeno de las metanfetaminas es decir esas que se fabrican con sustancias legales que se compran en las droguerías se está convirtiendo en la nueva epidemia y ha dado lugar a un incremento excesivo del consumo mientras la comunidad internacional sigue haciendo grandes esfuerzos bien sea en el marco de SICAD en la organización de Estados Americanos bien sea en el marco de las Naciones Unidas en la comisión de estupefacientes bien sea en los mecanismos biregionales de cooperación en lucha contra las drogas como por ejemplo el que existe entre Colombia y los Estados y los Estados Unidos son muchas las cosas que le han hecho daño a Colombia el narcotráfico por supuesto son muchas las cosas que le han hecho daño a Colombia la pretensión del tomarse el poder por las armas que fue una fuente de violencia que terminó que terminó alimentándose con recursos ilícitos mucho daño le ha hecho Colombia mucho daño le hizo a Colombia que se tomaran determinadas decisiones en materia política cuando avanzábamos de una manera positiva en la disminución de las áreas de cultivos ilícitos mucho daño le ha hecho a Colombia seguir alimentando una polarización inexistente falaz entre amigos y enemigos de la paz mucho daño le ha hecho a Colombia esa confrontación mucho daño le hizo a Colombia en el pasado la confrontación armada por razones políticas entre comillas mucho daño le hace a Colombia no tener la racionalidad y la tranquilidad y la madurez y la visión suficientes para construir caminos que permitan avanzar en la consolidación de avenidas en la construcción gran debate se armó única y exclusivamente porque recordé lo que había sido nuestra posición durante el plebiscito y porque señalé la importancia en estas materias de tener en cuenta ejemplos útiles desde el punto de vista del desarrollo de acuerdos de implementación sobre la base de un acuerdo madre aquí son muchas las cosas que le han hecho daño a Colombia entre ellas por supuesto gravemente el narcotráfico y lo que hoy estamos enfrentando tiene que ver con políticas equivocadas que llevaron a que de las 46 mil hectáreas de cultivos ilícitos el gobierno del presidente Duque recibiera como herencia 200 mil senador sanguino ya le leí las declaraciones del grupo de Lima no una todas pero además le leí aquella que llamó tanto su atención esa declaración aclaratoria de manera que ahí hay material suficiente para analizarlo a ver cuál ha sido la posición de Colombia en lo que tiene que ver con su actuación con otras naciones democráticas en el grupo en el grupo de Lima ahora usted dice que es un primer contingente eso lo dice usted esa es su opinión senador sanguino pero eso no tiene nada que ver con el propósito del gobierno ni tiene nada que ver con el marco de voluntades en materia de cooperación entre Colombia y los Estados Unidos en esta circunstancia particular y por qué le sorprende que se hable de paz regional qué es lo raro qué es lo que sorprende qué es lo que aterra qué es lo que se convierte en una fuente de suspicacia o de sospecha no hay absolutamente ninguna razón para confundirse con eso toda vez que dentro del marco de la ONU honorable senador Robledo dentro del marco de la ONU todos nos hemos comprometido todos sin excepción y esto tiene mucho que ver con el nuevo concepto de soberanía a continuar avanzando mediante mecanismos de cooperación para conseguir la paz internacional y por supuesto la paz regional y no tiene ninguna razón para sorprenderse cuando Colombia está comprometido con la carta de las naciones de la organización de los estados americanos que se ha convertido en pionero y en líder del principio de la seguridad cooperativa teniendo además como antecedente el tratado interamericano de asistencia recíproca razón por la cual existe la comisión de seguridad hemisférica razón por la cual existe la toma de medidas en materia de construcción de seguridad y confianza y por supuesto senador Sanguino por supuesto que todo lo que implique avanzar en la lucha contra el problema mundial de la droga que todo lo que implique avanzar en la lucha contra la criminalidad transnacional organizada contribuirá a la paz en nuestra en nuestra región con respecto a lo que tiene que ver con la política del gobierno del presidente Duque en materia de lucha contra el problema mundial de la droga puedo decirle nuevamente a ustedes honorables senadores y al pueblo colombiano que es una política integral multidimensional que no privilegia ninguna herramienta sino que acude a todas las herramientas disponibles para efecto de crear condiciones que nos permitan avanzar eficazmente en la lucha contra el problema mundial de las drogas esto tiene que ver con más interdicción más incautación más éxito en la cooperación con estos propósitos específicos tiene que ver con desarrollo alternativo tiene que ver con sustitución de cultivos tiene que ver por supuesto con erradicación manual y tiene que ver por supuesto con aspersión aquí el gran objetivo tiene que ser erradicar las áreas de cultivos ilícitos que se han convertido en un motor en una fuente que alimenta la violencia en muchas zonas de Colombia pero además el gobierno está avanzando en diálogo con los Estados Unidos en diálogo con los Estados Unidos en la definición de lo que podría llegar a ser ojalá lo consigamos un proyecto de desarrollo económico que le dé sostenibilidad sostenibilidad real a los esfuerzos que se vienen haciendo para erradicar áreas de cultivos ilícitos mediante distintos procedimientos usted mencionó el grupo de contacto ya le leí senador Sanguino lo que ha sido la posición del grupo de Lima con el apoyo de Colombia y con la participación de Colombia en materia de relacionamiento con el grupo de contacto y ya le leí lo que han sido las distintas posiciones del grupo de Lima a lo largo de su existencia para efecto de darle respuesta a sus inquietudes con respecto al tema de la ayuda humanitaria de lo que pasó en aquella oportunidad sí se presentaron sin duda ninguna problemas e inconvenientes que han dado lugar a unas interpretaciones políticas que siguen produciéndose pero en aquella oportunidad el papel que cumplió Colombia fue el de recibir la ayuda y almacenarla para entregársela a quienes tenían la responsabilidad según dijeron y esto fue público de hacerla llegar a los necesitados en Venezuela si se quiere eran tres los protagonistas los otorgantes de ayuda quien recibía la ayuda y la otorgaba y se la entregaba a quien dijo tener la capacidad para entregarla en Venezuela eso fue lo que hicimos almacenar esa ayuda cuidarla y entregársela a quien dijo tener los canales apropiados para efecto de hacer llegar esa esa ayuda y lo de la Cruz Roja por supuesto por supuesto que la Cruz Roja en su momento hizo esa declaración pero es que esa declaración corresponde a lo que es la naturaleza de la Cruz Roja son sus principios básicos y eso está bien eso está bien es que aquí lo importante es el fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales las eso que usted menciona del señor embajador Santos y de la hoy mi colega canciller no voy a referirme a eso no merece de mi parte ningún ningún comentario toda vez que lo que dice relación con la política del gobierno del presidente Duque con respecto a Venezuela está perfectamente definido y déjeme decir con toda claridad lo siguiente la política con respecto a Venezuela la fija el presidente Duque y el canciller de la república como fue mi caso durante varios meses era darle cabal cumplimiento a esa política y la política estaba orientada como ya se lo leí y puedo tratar otros escenarios única y exclusivamente conjuntamente con otras naciones democráticas a generar condiciones políticas mediante acciones políticas y diplomáticas para crear condiciones que permitan que finalmente el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad y sobre el tema de las lanchas pero por Dios ahora convirtió senador Sanguino usted el tema este de las lanchas que fue un error sí señor que fue una equivocación sí señor que fue una falta de previsión por los encargados sí señor pero tratar de convertir ese incidente en una nueva acción en una nueva acción contra Venezuela tiene nada que ver con la realidad senador Sanguino nada que ver con la realidad tal no tiene que ver con la realidad que hubo contacto a nivel regional entre nuestra armada y las autoridades venezolanas cuando aquí nuestras autoridades se dieron cuenta de lo que estaba cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo pusieron en conocimiento de las autoridades venezolanas esa ocurrencia y tuvieron durante buen tiempo contactos que generaron la posibilidad de que fueran de vueltas a Colombia senador Robledo voy a tener menos tiempo para referirme a su intervención no voy a tener menos tiempo para referirme a su intervención senador Robledo yo siento por usted mucho respeto y mucha consideración no vaya a creer que el hecho de dedicarle menos tiempo tenga que ver con la intención de indicar que me merece poca consideración su intervención no, de ninguna manera de ninguna manera lo hago simplemente por las limitaciones de tiempo que por supuesto impone el presidente y que yo respeto y en el entendido de que muchos de los temas que usted ha tratado desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista del papel de la ONU desde el punto de vista de las bases legales desde el punto de vista de lo que es la política del gobierno del presidente Duque frente a Venezuela ya los he tratado en el curso de mi intervención incluyendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional incluyendo los avales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado también en su momento a la política de cooperación en materia militar querría señalar incluso algunos ejemplos concretos el famoso ejemplo de los radares en San Andrés el famoso ejemplo de los radares en Araracuara el famoso ejemplo de los sobrevuelos en 1992 durante la persecución a Pablo Escobar analizar detenidamente lo que fue verdaderamente la materia que resolvió la Corte Constitucional con respecto al acuerdo complementario en el año 2010 insistir en que no hubo pronunciamiento de fondo insistir además en las condiciones desde el punto de vista constitucional para formación de tratados que existían bajo la Constitución del 86 y existen ahora bajo la Constitución del 91 y naturalmente lo relacionado con el Estatuto de Roma que usted mencionó y que es una expresión además de la soberanía colombiana además de que tiene el propósito específico de combatir la impunidad pero además debo señalarle honorable senador Robledo que no son 800 hombres son 53 y el tema de la política contra el problema mundial de las drogas podemos seguirlo debatiendo en la oportunidad que usted tenga a bien concluyo esta primera intervención señor presidente señalando que aquí de lo que se trata es de cooperación internacional en materia militar elemento al cual acude Colombia desde hace muchísimos años en desarrollo de las prerrogativas que ha tenido el presidente de la república a lo largo de nuestra historia constitucional de dirigir las relaciones internacionales que en este caso concreto está limitada está arreglada dependerá de la voluntad en buena parte de las fuerzas armadas de Colombia y que su propósito específico único es cooperar asesorar y entrenar estados mayores en zonas particularmente complejas por el número de hectáreas de cultivos ilícitos que existen en esas zonas a nuestros estados mayores para que nuestros estados mayores mediante las operaciones de la fuerza pública colombiana hagan mejor las cosas en la lucha contra el problema mundial de la droga le agradezco mucho señor presidente presidente